Muy buen día Martín, para vos y para toda la audiencia ahí. Bueno, felicitaciones viejo. La verdad que me había quedado con un, seguramente vos también, un sabor agridulce en la boca porque te quería ver con la camiseta de estrella en la Liga Nacional de Futsal Argentina en San Juan, no pudo ser. Pero bueno, el 2020 da revancha. Contame un poco tu llegada a gimnasia. Sí, la verdad que sí. Tanto como vos como yo, me quedé con muchas ganas de poder viajar a San Juan. Sabía que estaba medio complicado poder reforzar, pero bueno, no se dio. Tratamos de seguir manteniendo la calma y bueno, este año comenzó de la mejor manera. Yo había tenido una charla allá por noviembre con Mariano, que es el técnico. El usuagiense, Mariano Maida. Sí, yo me había ofrecido, como digo siempre, no tengo ningún problema en decirlo, de que lo había llamado para ver si me podían abrir las puertas para sumarme a una hipotética pretemporada, para ver si podía sumarme al plantel y ver si podía estar dentro de la plantilla. Y me dijo que sí, que lo íbamos a ir viendo con el correr del tiempo, porque ellos estaban terminando el año, así que para preparar el 2020 faltaba. Así que nada, el primero de enero me encuentro con un mensaje de él, que necesitaba hablar conmigo. Así que nada, hablamos y me dijo que se había abierto una posibilidad de llegar al plantel, de sumarme y que sí seguía interesado. Así que ni lo dudé, le dije que sí. Y bueno, después en el transcurrir de los días fuimos arreglando todo y cerrando la llegada a gimnasia, que ahora el primero de febrero nos tenemos que presentar. Willy, y haciendo también un enganche con lo que hablábamos de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que no pudiste estar en San Juan, digo, venías de la instancia del Consejo Federal en Bariloche, donde fuiste determinante, le diste la cuota de gol y de juego que necesitaban estos pibes, que son unos desfachatados y que juegan muy, pero muy bien al futsal. No nos sorprendería, no es que no sea una grata sorpresa, sabes que no solo mi rol de periodista, sino de amigo tuyo me pone muy, pero muy contento. Pero digo, a veces pensamos que se llevan nuestros jóvenes valores. En tu caso, se están llevando un jugador muy experimentado, alguien que tiene muchísima experiencia tanto en futsal como en fútbol de cancha abierta. Hay que tener ganas de asumir este desafío, ¿no? Sí, la verdad es que es un desafío personal, como yo le digo a todos. O sea, yo ya tengo 31 años, estoy ya en el retorno de mi carrera, casi finalizando. Pero bueno, me encuentro en un momento bueno, como lo digo, bien físicamente, mentalmente, que es lo más importante, con experiencia, con muchas cosas vividas. Y bueno, la verdad que aún todavía queda poder aprender, como yo hablé con Mariano y le dije, tengo muchas ganas de sumarme, de aprender un montón de cosas y por ahí sacarme esa espina de poder jugar a ese nivel, ¿no? Habías hecho una experiencia años atrás, contame eso. Sí, yo a los 16 años, más o menos, yo ya me había ido a jugar al norte, a cancha grande. Bueno, había tenido la posibilidad de formar parte del plantel de Olimpo. Y bueno, después por diferentes motivos, llegamos a la edad de... Había que firmar contrato, quedábamos libres, así que nada, llegó ese momento y no pudimos seguir siendo parte. Willy, pero también en futsal, ¿habías hecho alguna experiencia nacional? Sí, yo he ido a jugar en el 2008, cuando yo ya me volví del norte. Me había sumado al plantel de grupo Apex, que había jugado en la final con filial River, y les tocaba viajar las dos al primer nacional que se hacía en San Luis. Me ofrecí en ese entonces con Alberto de que si me podía sumar, sin ningún compromiso alguno. Y bueno, con el transcurrir de la pretemporada, todo lo que hicieron ellos, me terminé subiendo al avión de la nada y bueno, me tocó ser parte. Salimos cuarto y por suerte tuve la posibilidad de salir goleador de ese primer nacional en San Luis del 2008. Willy, ¿se puede saber algún detalle del vínculo que vas a tener con el fútbol de salón de gimnasio o todavía no se sabe bien? No, yo me sumo al plantel. Por el momento, como jugador, con alguna que otra aspiración de poder sumarme, de meterme de lleno ahí en el club, aportar lo que por ahí uno sabe. Será cuestión de tiempo ver, pero por lo pronto como jugador, para tratar de sumar lo que uno sabe, ¿no? ¿Esto conlleva que te vas a ir a vivir a la capital de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, sí. Es una decisión que yo ya la tenía tomada hace un tiempo, de irme. Me quería ir con algo seguro, como para ya estar tranquilo. Y bueno, me va a tocar la parte de convivir con Julián Gamarra, que es un amigo de hace muchísimos años. Me abrió las puertas de su casa y bueno, yo creo que también va a ser lindo el tema de la convivencia con él, porque estamos los dos solos, somos amigos y nada. Yo creo que eso es importante también para no sentir tanto el desapeo de acá con la familia, ¿no? Porque bueno, ya está arreglado acá en su provincia y bueno, volver a irse a otros lugares a veces cuesta. Lo decía a modo de chanza, pero nos estamos quedando sin pivote en la isla. Se fue el Conejo Vidal, se fue Tomi Pesio, te vas vos y ahora se va el Lagarto Matías Avendaño. Así que, ¿se están llevando todos los goleadores? Es que sí, la verdad, a veces son los jugadores que más se quieren llevar, porque la función nuestra por ahí es hacer los goles, que es lo que por ahí son los que ganan los partidos. Pero bueno, es lindo también saber que tenemos estas posibilidades de irnos, de progresar deportivamente. Así que muy contento por Lagarto también. Ayer estuve hablando con él, había estado hablando con él antes de la fiesta, cuando él había estado acá con Luz y Fuerza. Y le había comentado mis ganas de irme, y él también me había dicho que era la oportunidad, que era el momento, que este año iba a ser mucho más lindo de los años anteriores. Así que era cuestión de animarse, porque es la realidad, los dos somos unos jugadores experimentados ya, y es más que nada para ir y sacarlo de una espina, de saber que podemos jugar. Así que me pone muy contento también por esa parte, que él también pueda ir y demostrar lo que es el futsal Fodino, que sigue sacando jugadores, y este año va a ser muy bueno, porque también viajan muchas chicas a sumarse a los planteles del futsal femenino también. Willy, te mandamos un abrazo grande, la mejor de las suertes, y esperemos poder estar en permanente contacto para contarle a la gente de la Tierra del Fuego tu evolución en el futsal del lobo. Bueno, bueno, dejame agradecerte a vos por siempre estar pendiente del deporte fueguino, de tratar de hacerle llegar a todos el progreso de cada uno de los jugadores, tanto en la disciplina de futsal como en distintos deportes. Así que te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por la comunicación, así que estaremos en contacto, que además quede tranquilo.